¿Por qué tienes la puerta? ¿Tú tienes la puerta y un gas de lo que dejas ahí? Sí, y además tienes que resbalarte. Aprendí a utilizar el R3, apretado el fondo, corre, resbalarte, y corres más rápido, porque si corres así, así, caminando normal, no, muy lento eres, Hugo, muy lento. Pulpo, pulpo. Bueno, Fernando. Ya, la que haces una vez, por cojudo, huevón, cara. Tienes que, tienes que, tienes que resbalarte. ¿Cuál ánimo? Escucha lo, escucha lo que te están puteando, mierda. Sí, hemos perdido por, hemos perdido por culpa de, por menos, tienes que, tienes, pero tienes que tirar gas, como loco ahí adelante, igual. ¿Miras, miras videos de YouTube? No, creo que no, pero igual, tienes que utilizar tus gases. Contestóncito más de paso, cara, saca de su puta, mierda. Ay, qué cagado. Después, después de cagar la partida ahí, cara, cojudo, cara. Qué cagado, chico. Es como que hubieras entrado al baño y, y te has limpiado el culo y le has roto el papel higiénico, hermano. Y lo embarras ahí todo, hermano. Lo has cagado en los partidos, hermano. Tienes que, tienes que tirar tu, tu poder. Seguirle puteando, güey. Seguirle puteando hasta que aprendes. Y además cuando tienes, tiro poder, tienes que avisar, así yo voy y le remato porque yo sé que come tu gas. Tienes que avisar. ¿Hasta cuándo va a aprender el viejo y nada, no entiende, cara? A ver, vamos a la nave. A la nave, a la nave. Puta, ni un chaleco no le han tocado, no hay chaleco, qué bien. Vamos para allá. Salten, 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 no hay nada de agua ahí. Saltee. ¿Dónde van? Aquí, dije acá. Este es el pulpo, Juan. ¿Ya han venido? Sí, calló gente. Ya han loteado, sí, hay gente. Salí de ahí, Fer. Ven, vengan por acá. Aquí creo que no calló gente, yo creo, no sé. No, se han dicho salir, no hay nada. A ver, Hugo, dale un cocacho de parte mía, si lo ves allá en, ahí. Le vas a visitar su casa, dale un cocacho, ché. Haz el renegar, ché, ni diga que se va a podrir, ché. No, se va a avisar a su mamá. Estaba un grandote, oye. Ya, apuren, 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 loteen, porque puede ser que vengan de allá. Van a venir seguramente para acá, porque acá saben que no se lotean. Pero buscate, Fer. Sí, ya tiene el coju de, joder, man. Sí, macra. Sí, macra, no es nada este el Fernández. Por el... Por aquí, vamos, ven, Fer. Acá. Está rico. ¿No marqué? Ahí está. Me llevo, ¿quién tiene ese detalle? ¿Me ha encontrado? No, 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 no lo tengo. Ah, me llevo por si la dudes. Dejo esto. ¿La próbola te está llegando? Sí. Vámonos para el... Avanzando para el siguiente pueblo que está pasando las montañas. ¡Qué pila! Ahí no tengo mochido. Aprendete a resbalarte, Fernando Corre para resbalarte ¿Sabes? Así, aprende cada rato Apretá el R3X 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 Mierda, huevón Primer grado, creo No entiende Acale su puta No es por eso A este paso el R3X va a salir y va a jugar Ludo Venga, pila Yo también juega Ludo aquí en voz, Fernando ¿Es cuando Ludo? Yo juego con mis primas Pero es nada aburrido también Echale que nivel 2 acá Vamos para arriba Ah, la puta Blackmail, man Ah, la puta Blackmail, man Cocina, cocina, uro Incocina Nunca pensé que quieres Lo voy a hacer No, yo voy a ponerlo en el baño, hermano Lejos de esta pila, grota Ah, que hay dos pilas, eh Después me los van a compartir, las pilas Por favor, no vayas. Vamos para la zona. Hay un paquete a la izquierda y a la derecha. Vamos para la izquierda. Vamos para el paquete? No. Vamos para la izquierda. 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 Están aquí Vamos, vamos, posición alta Hugo, escopeta, Fernando, grabos O si no O si no, vamos, vamos Espera que se tire un pelotón más Tres que quede Están acá No, es que están acá los tres Venga, venga, venga Muerto Ah, ¿quién tiró el gas? ¿Quién tiró? Ah, vos Puta mierda Acá está el otro grupo Ya somos solo dos pelotones ¿Ustedes? Aquí está, aquí está Puta madre, me ha quitado, mira Atrae vos, Fernando, atrae vos ¿Quién hizo? ¿Quién hizo? ¿Quién boburca? Así, Fernando, así tienes que dejar tu gas, ¿viste? El pavo ya murió tu gas Sí, buena, Fernando, buena Buena, buena, buena Buena, muchachos No, 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 no